Oye, tu pareja también es presentadora informativa, Ángeles Blanco. ¿Cómo lleváis eso en casa? Explícame un poquito. Porque es en otra cadena. Sí, sí, ella trabaja en Telecinco y tenemos esa rivalidad. Y es verdad que, bueno, ella trabaja los fines de semana... ¿Cómo si mi mujer jugara en el Sevilla? Sí, sí, sería complicado, sería complicado, sí, sí. Bueno, en cierta medida podemos hacer una traslación futbolística porque mi mujer es del Madrid. Ah, mira. Con lo cual, esta parte no ayuda. Tengo que decirlo, esta parte no ayuda. Intentad y no hablamos el tema. Sí, sí, hablamos lo menos posible de este asunto, del asunto futbolístico en casa, porque no ayuda mucho. Pero en el aspecto profesional, pues no coincidimos en pantalla casi nunca, pero algunas veces sí, porque de vez en cuando a ella le toca presentar algún informativo por la noche. Por la noche. Y la verdad que estamos los dos en pantalla, ella la suena y ella la vida. Ya por un lado y tú por otro. Sí, sí, sí. Y siempre no gastamos alguna broma esos días de ¿qué noticias vas a contar? ¿Con qué vas y a abrir? Me las cuentas tú a mí y entonces luego ya veo si te las cuento yo a ti. ¿Pero si batáis algo o os escondéis la...? Sí, sí, no las escondemos. Las noticias las escondemos siempre. Sí, sí, esto no se cuenta. Eso es profesional. Sí, sí, sí. Esto es una barrera infranqueable. Muchas gracias. Muchas gracias.